Ya estamos en las directivas Aplausos para ustedes Para nosotros Por favor síguenos en redes sociales Entre las redes sociales de las directivas TikTok Instagram, Facebook Bueno, nosotros somos apenas Somos nuevos Somos de redes sociales Pero se van a poder deleitar en esa hermosa red social De estas bellezas Y vamos a tener bastante contenido Si alguien sugiere por favor Que nos escriban, que le manden un mensaje Al producer Demuestren su amor Igual tienen un perro intenso acá con ustedes Entonces vamos a reemplazar al público Porque nos debemos a ustedes A ustedes No se olviden que Seguir aquí a las chicas, a las hermosas Chicas en redes sociales Ale va a aparecer por acá Carito Alison Teacher Tra, tra, tra Tra, tra, tra Y la teacher Entonces síganos Les agradecemos mucho todas las vistas Todas sus aportaciones Ya somos como 40 mil por ahí Muchas gracias Pero qué perra Qué perra, mi amiga Y ahí en Facebook también ya abonamos Ya abonamos en los seguidores y todo Pero bueno, gracias a ustedes Pero a ver chicas El tema de la semana Hoy nos toca Hoy nos toca Hoy somos las reinas Hoy toca y re toca El tema de la semana Ventajas de ser una mujer Y no, sí, 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 sí Nosotros también suponimos un poquito más o no tenemos tanta ventaja Nosotros somos panzones y somos vagos, ¿no? Pero, pero por ejemplo, a ver teacher Una ventaja de ser mujer Hay muchas Hay demasiadas Pero una Si una amanece desvelada Si una amanece Ya sabes En vivo Como a veces Como a veces El maquillacito Tenemos la tranquilidad De la vestimenta Y así sea que nos besamos de hombre Nos vemos Seca en la tierra Sí Pero la verdad Yo siento que tenemos desde Empezando desde la belleza Desde la parte que podemos Súper embellezar ¿No? También Tenemos esa parte Un plus ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya le está dando! Tenemos un invitado Que le quiere dar unos Este Unos rayones de cajón al productor ¿Eh? Que no puede estar invitado Pero por ejemplo Tienes mucha razón, ¿no? Nosotros nos levantamos Tal vez crudos acá Con el mobo y todo eso ¿Y qué nos basta? O sea Ponernos gel y todo eso Pero ustedes Aunque estén muy devastadas Bueno La ventaja es que nosotros No podemos ¡Majar! ¡Majar! No podemos hacer tal vez Estas cosas así Disimular No, no Disimular Ay, yo soy bien chillona La verdad Yo como mujer Soy bien chillona Y creo que una de las ventajas Que tenemos Es que podemos demostrar Nuestras emociones Sin que nos juzguen, ¿no? O sea, tanto Yo sé que ya no hay tantas personas Que juzgan Pero de repente Vemos que Sabemos también Que los hombres Limitan un poquito más Esa parte Está llorando Está llorando Picho de puto Sí, claro O sea, pasa Que las mujeres Como que tienen Muy transfrutura Claro No, pues me paso Tal cosa Me siento deprimida Y los hombres nunca Como que siempre Reprime más los sentimientos Sí, sí, sí La neta O sea, por ejemplo Yo creo que todavía Nuestras generaciones Sí nos O sea, yo La verdad es que Soy muy chillona En ciertas cosas Pero no No lo expreso tanto O sea, veo la película Y me da más de llorar Pero Lo reprime O sea, lo reprime un poco Es la realidad Pero sí es una La verdad es que No, me da más Estás en tales 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 Y el hombre Y el hombre dice No mames Que pinche puto O sea, yo no jamás Está mal Está mal De entrada está mal Pero yo no imaginaría Que un hombre Dice Wey, sabes Que me está tomando Un café Y ahí lloro Y es O sea, se me veía Muy raro, ¿no? Pero pasa O sea, puede pasar Y no está mal Entonces estamos cambiando Ese 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 Hay unos Como somos tan hormonales En un momento Podemos estar llorando Y al siguiente momento Como si No, de verdad Son hormonales Totalmente Yo creo que Una ventaja Es que las mujeres Somos mucho más directas Que los hombres No sé si Recuerden conmigo Ellos le dan Como más rollo Al asunto Y nosotras Directas Tenemos un poco Más de También como Vocabulario En el tema social Sí, sí, sí O sea, la realidad Es que es un tema Que, bueno La mujer es Es más directa Como lo habíamos Platicado en los anteriores Este Programas Y nosotros Le buscamos Así como que La comida Y todo eso Hay Ventajas De ser mujer Yo creo que también La belleza Sí mueve ¿No? O sea, cuántas veces No nos han dejado Entrar gratis al antro ¿No? No, joven O nos ponen el joven O nos dicen A ver, tú siempre Has pásado ¿No? O que te pasan drinks O que te haces Exactamente O sea, por ejemplo Cuando vas también a una chamba Así de Pues bueno Aquí necesitamos una Química Matemática Ingeniera Como la teacher Andale En serio O sea, mejor No lo has dicho No sé Si es un premio Pues solamente Se le dice Yo había dicho Pechonalidad Contratada Contratada O sea, contratada ¿No? Es dar vida O sea, porque por lo regular Siempre hay una ventaja En esa parte Ah, no Una ventaja Que apenas En redes sociales Y esa sí es Con mucho cariño Dar vida Es una ventaja O sea, dar vida Es una bendición Y también es una ventaja O también Pues no pagar la peda A veces Oye, los estacionamientos Ah, sí Para las embarazadas Pues te ponen Y que digas No, ese es colita Aprovechense de la colita Por ser mujer Órale, mira Me amo Es un bebé Y estoy para Hacer una estación aquí No, yo te lo he hecho Perdón Bueno, la ventaja De ser mujer Respectivamente Con los hombres Es que Ustedes pueden hacer Muchas cosas A la vez O sea Yo me imagino Acá Cocinando Aquí atendiendo El marido Acá Todo el revés Nosotros nada más Aquí enfocados Así de Güey, no mames Solamente puedo hacer esto Y también es una Es una gran ventaja Pero a mí me han contado Y le pasó a una de las directivas Que fue al revés O sea No la contrataron En un trabajo Por ser hermosa Por ser hermosa Por estar Súper bonita Sí, tú le has reposado Pues así pasa, ¿no? También Sí, claro Porque es mucha tentación O no sé por qué Pero Pues tampoco O sea, también es desventaja Por eso es desventaja O no te besa Te contratan Y realmente no saben A qué te dedicas Cuál es tu currículum Tu experiencia Sí se fijan en el currículum Claro En el otro Ah, bueno Ustedes pueden crecer Cinco centímetros O diez Así ¿Para cuáles? Claro Las caparitas Tenemos una bendición Cabemos en todos Claro, claro Son ordenadas Bueno, por lo todo De todo No, no, no Pero por lo Por lo regular Por lo regular Sí La mujer es un poquito Más ordenada Más fijada Más modosita Más pulérica Más pulérica ¿No? ¿A poco no? Sí, sí, eso sí Sí, la verdad Sí saben bailar bien Yo creo que hay también Hombres que saben Que la bailarina Nos diga También hay hombres Que bailan bien Pero yo creo que también Esta ventaja que tenemos Como mujeres Por ejemplo A mí Llegan de repente Muchos hombres a mi estudio Que quieren aprender a bailar Lo básico para las fiestas De repente Como mujer Ni siquiera te tienes Que preocupar por eso Si tienes a alguien Que te sepa guiar Ya alarmaste la fiesta Y no te quedas sentado Hace falta barrio Y como hombre Pues sí es de chino O sea Si no sé bailar No me sé Lo básico No saco a nadie En la fiesta Aprendan a bailar Por favor Ya Muevan los ojos Mijo Los ojos Muevan algo Sí Por ejemplo Bueno es como que El tema cultural También antes legalmente Este La mujer tenía Mucha ventaja A veces por ejemplo Una pensión alimenticia Una guardia Pero también había Es que ahorita ya Estaba un conjunto Derogado Pero es una De las ventajas La verdad Son bendecidas Les agradecemos A ustedes mujeres Porque son Porque son Personas Que tienen como Superpoderes Es la realidad O sea Una vez a su mamá A la amiga A todos No sé cómo le hacen Como para resolver Esta situación Que hasta Como hombre No tal vez Nosotros nos quebramos ¿No? Sí Como nosotros No podemos ser Tan Resilientes ¿No? Sí Pero entonces Pero hay Que ustedes Hamos luchado A ver A ver Es un momento Es un momento Ay bien Ay bien Ay bien Ay bien A ver Nunca nos habéis He hecho esas cosas Pues Ay bien Me pago Gracias 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 A ver A ver Les voy a tirar Todo Aparte Sí ahorita Vamos a Deme chance Deme chance Tenemos un invitado Muy especial Invita Bueno y también Bueno ya vieron aquí Al otro invitado Ya este De hecho Detrás de cámaras Me dio como unos rayones De cajuela Igual de otro doctor Pero bueno Quédense Quédense con nosotros La tenemos ya ahorita Y por favor Deléitense De su vez De su vez Vanda lo prometido es deuda Damos un aplauso A las primeras A las primeras Ay 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 A las primeras Que sí hubieran dado un tacazo De ojo Con esta Takechi Un Takechi A ver Con sus pinitas Una tanza Boñada Buen ta Puede ser Tengo bendición entonces este se va a parar tu papá y luego mamá vetele a mi vetele a mi vetele a mi bienvenida bienvenida a nuestro programa es un gusto estar contigo compartiendo el set y aparte una mujer también que tiene cariño que tengo pues ya vimos que tienes mucho de mucho por compartir es que yo no tengo uno o dos tengo varios tengo varios pero oye Tania platícanos que estas haciendo ahorita de entrada redes sociales siganme como Tania Corache aunque digan PH y Tania Corache ese es el no pero el tema bueno la verdad es que bien contenta feliz este agradecida con todos obviamente caritas conocidas que la compadre acá ya tenia un rato por eso le dije te vas a cuidar a tu sobrino y bueno yo lo agradecido bien bien agradecida de esta invitación con estas hermosuras que estoy conociendo desde que la de la ticha ya vi quien impone aquí a quien tengo que cuadrar los gachetadores este acá el producer que estaba bien atento y todo el rollo porque como siempre me pierdo señores y eso llegó tarde pero que creen uñas bonitas ante todo porque uno no va a llegar me pasó un accidente la realidad es que me pasó un accidente las uñas es que a ver el amor de mi vida me recuerdo y me piden matrimonio entonces yo con la uña chueca estará super guapa y super acá pero tu muña bye no mi amor entonces por eso es que les agradezco que me hayan esperado tantito y que me hayan permitido traerme a mi bendición porque soy mamaluchona platicanos que estas haciendo ahorita en este momento proyectos o a ver platicas la roja como la roja la tía este híjole nombre la comadre la comadre la comadre este chiquita y mi mamá pues le remata con la cereza no no y hasta le dije mami porque me dices pe pero esta la hace como con tono pequeño entonces pues bueno este que ando haciendo? contestando tu pregunta amigo porque híjole gracias gracias luego me dicen ay es que hablas mucho es que a que crees que me dedico pues estoy haciendo varias cosas ahorita pues obviamente continúo en la empresa que me dio nacer que me dieron la oportunidad que agradezco a toda la gente que creyó en mi antes de que yo creyera en mi porque esa fue la realidad este estábamos en corazón escarlate y demás corazón escarlate tomó otro giro tomó una pausa entonces ahora estoy en la parte de marketing ventas este todo el medio digital el desarrollo de marcas como generar engagement con la gente todo eso que me gusta y se la fuente mamá y se la fuente mamá ya te tocó estar acá en la cámara pero que también lo que te dio mucho es que sabes que pasa acá se tocó un punto bien importante y hijo podemos estar en vivo pero aquí hay educación este hay algo muy importante de repente la gente que nos esta viendo allá en casita en pantalla cree que todo es como llegar aquí sentarnos bonitas maquillarnos bajo ya saben las de las luces yo no señores yo no este este no sé extensiones pestañas si está todo ese rollo y la gente dirá ay que chido eso pasa se echa su trago aquí y lucecitas en la cámara y todo pero no saben la parte que estamos en de la parte de atrás claro por ejemplo yo ahorita rotundamente agradezco a marcos que aplauso a marco marco a hugo a hugo también aplauso a hugo que son parte de mi equipo que que hemos formado esta amistad más que amistad somos como engranajes que hacemos esto uno pone una parte uno pone otra parte otra otra obviamente a mi no me pongo la parte de ordenada y con agenda porque ya se dieron cuenta que yo no tengo esa habilidad pero por eso son los trabajos en equipo porque tal que te va a aportar algo esencial y algo importante y la habilidad que mejor sepan de ser regla o algo que nos hace falta exacto y si en verdad tenemos que hacer el engranaje yo tengo un chorro de ideas pero asentarlas y llevarlas a casa ahí está por eso tengo amor cuñabuco entonces este pues si ha pasado eso y me encanta que alguien siempre me ponía atención yo pensé que estar hablando de ser eres el único mi amor que me pones no tenemos el tema de de la semana o del programa que está bastante interesante yo creo que tú también nos podrás dar es más hijo un tip está bueno o sea un tip o sea un tip de por qué señores te invitan y no te dicen el tema o sea te lo dicen no porque si no voy a hacer por estudiar gracias para después de mi comercial así que lo que digan no tengo este fundamento ustedes ya sabrán ventajas de ser mujer esta es bien buena esa pregunta este ventajas de ser mujer pues yo creo que tienen muchísimas ventajas eh la ventaja número uno es que tienes la la habilidad si es que eres una persona consciente de poder persuadir a la persona que tengas el problema sí no dígase lo que sea desde el papi de que tienes 6 años y yo por ejemplo yo yo sí este me hice mi psicóloga porque en su momento fui al psicólogo no no fui al psicólogo fui al psicólogo señores ustedes ustedes piensan que esta locura es gratis no está trabajada y profesionalizada pagué este me dice la psicóloga bueno dos psicólogas este le adoro mucho me dice oye Tania pero si sabes que tienes este problema que lo tienes que trabajar y yo no 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 bueno me me entrelazo esta historia porque obviamente tú eres parte de tu historia no de donde vienes como crees yo crecí siendo la única mujer en mi familia entonces ya ya sin imaginar después de 15 de 11 años que es mi primita Angie es cuando yo ya dejo de ser la única niña entonces ya viene otra niña pero es también como que para esa edad pues bueno ya está súper forjado sí te estoy hablando de que soy la consentida tanto sí lo hablo de abiertamente sorry primo este mi abuelito mi papá soy su tesoro porque nada más somos dos niños en casa o sea está la niña y el niño mi hermano pues soy la luz de sus ojos también de mi mamá pues no hice viga este mis tíos también porque obviamente he crecido como muy cercana soy súper familiar súper súper familiar y entonces ¿qué pasa? que desde niña tú estudias que desde niña tú aprendes a me ayudas con la noche claro vas a la escuela porque les voy a decir algo y ya se va estoy súper tondo y ya se va yo no quiero asignar no quiero asignar no quiero asignar es piso del prepa ya se imaginaron ¿no? sí ese teman luego logramos sí fui odiada, bumbleada en la escuela nadie me quería a la fecha de esos números de generaciones nadie me quería pero este iba en prepa y mi papá me llevaba hasta la puerta de mis alumnos no hemos pensado en eso chicas, aunque siempre le hago burlar a una tía porque tiene un hijo hombre y una mujer, dice oye tía pero a quien quieres más, a ella te va a ir, si quiere mucho a tu primo, pero también a tu prima, a mi campeona, o con los papás, siempre los papás como que están más apegados yo creo que es también parte de naturaleza, pero a ver, a ver, de ese tipo de ventajas que tú hayas ocupado, o sea, sabes que la letra, pues que esté muy padre o la letra, pues así, a ver, me pongo así y yo paso rápido, ¿no? no, es que yo he venido y por eso me remonto hasta cuando yo estaba en la pepa, porque pues aprendes a platicar y persuadir y saber cómo canalizar, ¿no? o inyectar y se van a ir de tinta con mis amigos, pero yo, amo que sea así, no es que sea buena gente, a ver, háganme close up no es que sea buena gente, no digo mentiras, porque se me olvidan este, y chismosa nunca me ha gustado ser, no, no, no entonces, este, siempre pues trataba de decirle, oye, Dalí, te voy a decir la verdad mis amigos no me pillan, pero yo quiero disimular que me voy a ir con ellos de rebelde entonces, pues aprendes como ese juego de vas, vienes como de liga, eres domicilio hoy en día, pues claro, como mujer tienes muchas ventajas, ¿no? soy negociante, invento desde que tenía nueve años a los seis años con mi primer negocio albín albín corte ahorita no es el juego de arreglentor y es que salió a su mamá soy negociante, ya les dije desde que tenía seis años, vendí mi primer puestito de aulas me fue muy bien, claro, me fue muy bien y así sucesivamente, entonces, hoy por hoy yo creo que ser mujer te da la puerta de poder entrar con algunas personas cerrar contratos que no pueden cerrar algunos tal vez platicar o sacarle un poquito más cosas personales claro, sí sensibilizar, ¿no? sí claro con esta evolución que hemos tenido en la sociedad es más fácil, como que la mujer ha adquirido varias ventajas por este cambio que hemos tenido, por esta evolución hasta orgánicas claro hasta biológicas ah, sí, o sea bueno vamos a pasar a otro tema a ver, pinches no hay pinches la piedra de la piedra de la piedra de la piedra yo digo que hay varias cosas, pero una de las básicas es nosotras las mujeres no tenemos eyaculación precoz ay, ya lo he tenido, ya lo he tenido bueno, si la tienen, pero... pues no, somos multiorgasneas somos vidas sexuales, las que quieran somos aleativas el puto gel a ver, ¿por qué? ¿cómo? pues es que yo no lo entendí a ver, la mujer no es como el hombre que necesita tiempo para recuperación la mujer podría tener las opciones disponibles no, de verdad nosotros como pensamos que nos dan toques en las bolas señores, de la casita señores, señoritas, niños y si existen adolescentes y me acaba de librar mi teléfono que ustedes no saben, pero cuando nosotros estamos al aire no lo ponemos abajo del... o sea, lo que sale del plan y no, 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 no. somos más disponibles nosotros tenemos más opciones a vida sexual digo, que somos selectivas es otro rollo pero un hombre no tiene la misma una mujer tiene un 80% de disponibilidad sexual y un hombre alcanza de todas sus posibilidades un 10% porque su capacidad tiene que recuperarse y además de que el orgasmo cuando corres y la mujer le puede dar el que sigue oye, que por cierto, hablando de eso yo no soy aberticha si estoy en la correcta pues ya estoy en la correcta y si no, nada más son las dos o sea, somos cortos uno que es virgen pues uno no sabe me dijeron porque así como me vencen bien me encanta correr y corro a distancias fuertecitas y larguesitas entonces me dijeron oye, ¿y si sabías que el tiempo y distancia que aguantas corriendo es relativo a lo que te gusta el sexo? yo digo que orgánicamente no interfere yo conozco personas que no corren y tienen una vida sexual entonces, o viceversa o sea, debe de ser que a lo mejor canalices ahí tu energía o sea, ¿y entonces? ah, sí, porque por ejemplo un día que no me dicen ay, no te maquillas no te pones baja y me voy al volcán y si me aguanto mis veinte, cinco kilómetros buena música si tampoco no me voy a llevar una música nada acá los acostar acá no bueno, que sí, en fin un rato de violeta es acá si me gusta el amor es un rato de violeta ¿qué es eso? por favor el ritmo los de Ritona los argentinos los journey los bookies no me digas de que me pongo a las fiestas de mi vida y tengo testigos no me digas sí, me encanta esa música bueno, también el punto G de la mujer es más accesible claro que el hombre así No hombre, yo creo que habrá, yo creo que el 80% de la población de la gente que está más complicado que, o sea, sí, está bien, se va bien, pero es menos complicado, o sea, yo me imagino a Dios, así hablando de los ingenieros, güey, ¿qué vamos a hacer, vamos a ver? Por el pinche punto, que era el nombre de ahí, en el acá, ¿no? O sea, y así que tú te la mujer, pues ahí es el sí, ¿no? ¡Pinche ingeniero de Dios! Pero mira, se los puso fácil, dijo, el hombre es medio güey, pues para que lo encuentren a mí, es un maldito, ¿no? Ese fue el motivo, ese es el motivo. Pero Dios, que te contará güey, ¿no? No, madre, que te contará güey, ¿no? A ver, platichas, no sé. O sea, yo sí. ¡Vamos a ver, platichas, no te tocas! ¡Vamos a ver! ¿Cuándo se la fue en la escuela, no? Yo estaba de vital. Oye, ¿eres de 1994? ¿Eres de 1994? Sí. ¡Fuerzosamente, joven! ¡De 4! ¿64, tú? ¡No, no! ¡63! ¿63? Te cantó el 61. Oye, ¿en serio? Me estás angureando, ¿sí? ¿Es edición así salió? Así salió el muñeco de acción y 9. No, no. A ver, Alison, por ejemplo, tú crees una generación, bueno, un poquito más joven, por así decirlo. Porque somos de la misma generación. O sea, por dos meses se lleva, ¿no? No, bueno, eso por un año. Ah, mira, tú le llevas. Doce meses. A ver, platícanos alguna situación, Alison, en que tú hayas aprovechado una oportunidad así de mujer. Ah, yo sí. Precisamente creo que fue el año pasado o antepasado, no me acuerdo. Estaban haciendo como el cambio de placas aquí en el estado de México. Referendo, referendo. Eso, eso. Y pues yo de esa manera absolutamente la charla. Como sabe. Como se toma. Y pues como buena hija de papi, pues todo se lo dejas al papá, ¿no? O sea, en esa cuestión de que lo lleve al taller, que lo del carro, pues checa a tu payón, nada más manejo, ¿no? Total, que lo del caje de placas me tocó hacerlo a mí y yo no sabía resolver nada. O sea, de los coyotes. Ajá, pero aviso de papá, de buen papá, que se preocupa por su hija, no, obviesen los coyotes, ¿no? Si te habla, no, que no se acerquen. Total, que yo al momento de estar ya en el lugar, pues no entendía nada, no sabía dónde tenía que ir. Total, que yo ya estaba preocupada porque aparte yo ni siquiera que debía estar ahí. Total, me acerqué a un sujetillo que trabajaba ahí muy amable. Que te amas barato. Te amas barato, saludos, gracias. Saludos por escuchar. Saludos al coyote sensual. Puse carita, carita de perrito triste de que necesitaba ayuda y estaba yo muy perdida. Total, que en vez de hacer fila y tener que formarme, mis placas quedó resuelto en cinco minutos. Y así, yo decía de ruedas, oye, pero ¿qué me pasa? Pero esto es el silencio. Sí, es que sí pasa, no hay que enterrarla. Miren, yo soy de todo, pero menos muscular. Y toda la gente sabe que, a todo mundo lo platico, si me pasa algo, ya llego y les digo. Ejemplo, yo nunca hago fila en el banco, o sea, me decían, estamos en pandemia, fila en el banco. ¿Right? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay un fila? O sea, creo que sí. No, pero tú llegas, o sea, yo creo que también actitud. Ay, mira. Te volteo un poco la anécdota. Llegas con esa actitud de decir, voy a encontrar, ejemplo, vas a cualquier plaza comercial, voy a encontrar un estacionamiento cerca porque tengo unos tacones que me están matando. Y lo encuentras. Y lo encuentras. Claro, porque ya lo vas decretando. Ajá, claro, 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 sí. Entonces, yo llego un día al banco, o sea, literal, traía media hora para estar en el banco. Relativamente ya estaba topándole. Después tenía una junta. Esa junta para mí era importante y dije, a ver, güey, me estaciono. 115 minutos, no me atienden, yo me muevo, me muevo. Pero traía un dinero que, pues, obviamente, los clientes de repente te pagan el efectivo. Yo no tenía, pero no tenía nada. Lo de Cope de Japón. Su alicuradora. Para ver, para ver, para ver. Y entonces, pues, yo dije, si no me atienden en 15 minutos, me muevo. No, pero yo estaba así, la gente que me conoce, tristemente, sabe que soy histerica por la agenda. Entonces, soy histerica. Entonces, yo me muevo, me muevo. Hola, la careta no me ha ayudado mucho porque, pues, ahorita te tienes que tomar la cara, ¿verdad? Pero dije, cara, mata cuerpo. Entonces, ya llegué y me dijeron, este sí, me hice la que ignoraba absolutamente todo. Oye, ¿qué vienes? Ay, es que no sé. Es más, tú diles que... Oye, pero sí me vi del tipo de gente como esta gente boba, que en letra no sabe nada. Ah, sí. Oye, Tania, pero este... Y porque ya me decía Tania, ¿no? Oye, Tania, pero ¿qué? Me dieron este número de referencia. Salto mi boleto. Mira, ni lo entiendo. No somos muchos otros. Es como la Matrix, así, ¿qué es esto? Mira, ¿qué hago? Señorita, no se te lo metes, voy a regañar a mí. Señorita, no te lo metes. Bueno, moraleja, al menos de 10 minutos, yo estaba perdiendo igual. Imagínate, imagínate nosotros como hombres así de, ay, querida, querida. Es más de la chingada. No, 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 no. Y esto lo cuento porque van a decir, ay, no, mi jefa, que la quiero mucho, ella, llegué y me puso una sorpresa así, Tania, ¿qué hiciste yo? Ok, conéctate al sombra. Rompe la Matrix, una vez más. ¿Qué hiciste yo? Pues nada, dije como unas 6, 7 mentiras. Tania. Algo tranquilo. Le dije, ¿qué hago? Le comprobó, te pago, sí, ya me metí y ya después ya les pido. Excelente jugada, Tania, excelente jugada, a ver, a mí me intriga mucho, por ejemplo, Carito, siempre te hacen Carito y de persona así como que no. Se me hace muy bien. ¡Ay, Carito! Si pueden hacerle un close-up a sus ojos de Carito. Sí. Tienen unas miradas muy hermosas. Carito, a ver, platicanos. ¿Has vendido, Carito? He mentido. Para empezar. A todo el planeta mío tenemos, hemos vendido, todos. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me intriga mucho, Carito, o sea, muy rápido, ahorita vamos a pasar a la siguiente. Dime. Si tienes un carito, ya sabes que soy carito, pero dice esto. ¿Qué ventaja he tenido yo? ¿O has sacado? ¿Qué ventaja he sacado? Están en el banco, ya no, tipo, en el banco. Muy un chido, pero no las dudas bien. Tú te regalas los tamales y te vas a ir. Pues es que yo creo que la jefe te trata como te ve, ¿no? Entonces yo siento que desde que llegas a un lugar, como que el foco está hacia ti y te apoyan, así como lo comentó Tania, ¿no? O sea, cualquier trámite, la solución rápida es poner tu carita angelical y la gente te apoya, ¿no? Tienes sola razón. A ver, sí. Es porque si a mí Carito me intriga. Y aparte que alguien hasta ya se echó, ¿de qué? Y es de chido. A ver, Carito. A ver, ¿qué pasó? No. Porque estás soltera. Digo, estoy soltera, pero hasta mi familia me dice, y así como vas, nunca vas a salir. Miguel Rey. No triunfarás. Y así como vas, nunca vas a salir. Sí, soy una hija de la chingada, claro que sí, porque así me forjaron. Pero como feliz, tengo un carácter muy fuerte. Sí. Los que me conocen. Pero es que yo te estoy sintiendo. O sea, por eso te quiero preguntar y que la gente se... Ya digo. A ver, ¿cuál se hacía que dices, no, no, es esta así? Este me volé. Persuadí a este güey. Y conseguí lo que conseguí. A ver. Y me dio su afurrio. Mira, ya estamos. Y me dio su herencia. Y me dio su herencia. ¿Ya viste? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, como le hacemos a mi pueblo, se comparte. Porque aquí nadie me dio su herencia. No, no. Pues nunca he estado en una situación como de persuadir a alguien. Siento yo que se llaman las cosas de manera natural. Pero eso es una cosa natural. O sea, como que mi encensa es el niño. Ya, ya, mi cara, no, de verdad, eh. Mi encensa me permite como que la persona... Se agarra una nariz. Está mintiendo. Se agarra una nariz. ¡Ay, bien, no sé! Señor, no puedo decir quién era mi ex, pero él me enseñó toda el lenguaje corporal. Seguramente era mogado o algo así. Tenemos ahorita una sección de preguntas bastante buenas, buenas que nos interesa, yo creo que al público también le va a interesar saber tú qué piensas y aparte vas a tener la opción de que te responda la persona que tú quieras, es más, alguien, es más loco, vamos a invitar también este, a Marco, ¿no? Andale Marco Ahorita que se vea Marco de esta sección también, sí, sí que no sea tímido que le supe el cabello Aquí no sé Entonces quédense con nosotros, tenemos ahorita preguntas, para ustedes, para nosotros y para todos Viene lo bueno Tenemos ahorita esta dinámica ¿Ya más ya qué? ¿Ya más? No no Sentimos cero Bienusto, lo mero bueno Vas a elegir un papelito Y vas a elegir quién te lo ha contestado Va a ser, va a ser láser ¿Ok? Oye, pero también tú Vas a contestar la misma No hay problema Porque estamos en vivo Ay, el productor ya no nos enseña Las preguntas Por eso estamos nerviosas Léela, por favor Ay, estoy así No, no, no A ver, a ver, dilo ¿Cuál de las directivas crees Que saque más ventaja De ser mujer? A la teacher A ver Ahora, a ver O sea, a la comadre Ya sé cómo le saca ventaja Si somos del mismo tren Productor Esto va para la teacher ¿Cuál de las directivas crees Que saque mejor ventaja De ser mujer? Ah, claro que sí ¿Y cómo se le pasa? ¿Y cómo dice? Mi buena Ale Yo dije que Es una expertiz Es una expertiz ¿Por qué? Pues porque eres muy inteligente, amiga Aparte de me ya está Sin capacidad Sí, yo creo que sí Eso me va muy fácil No, la verdad Y además hay que ser sinceros Pero hasta el nuevo tendrías Sí, como que eso es Medio exoticón a veces Eso también me sirve Soy culiche Y la tono de vos A ver, dale Hermano Y pues soy culiche La neta Y mi soy culiche Oye, ¿y si traes culiche? ¿Mano? A veces es culiche Sí A veces no cambia Ay, mamá ¿Por qué tan grande? Pero te diré Pero sí Tú no puedes entender Sí Estas caderas no mienten Yo creo que Aparte también de la inteligencia Lo que les decía, ¿no? Puede ser también De que te ven imponente O les das confianza O miedo Porque todos los sex Todos los sex han corrido Por eso soltera Mejor No, no aguantan No aguantan Quiero que me respondas Esa pregunta A ver ¿Yo? ¿Quién tú crees? No, muchacha Ya dije Sí Ella me ha dicho Ella me ha dicho En principio Que yo Pero que No metas por él La sesión Porque ya Me ha dicho Que carito No Sí No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Siempre voy a tener fe En que seas nocia Pero ¿Por qué? Porque yo Yo creo que por tu carita De inocente Y así puedes conseguir Ah, pero no Lo saben De tu carácter Mucho Pero ¿Qué es como berrita? Berrita ¿Chuda? Sí Ay, ¿por qué? No Yo soy berrita Enchuga O sea, pero literal Te hacían perrita Tirada en el piso Ah, bueno No tanto Pero sí No llegamos a tanto Pero sí ¿Qué táctica funciona más Para que te inviten A algún lugar O alguna cosa Como por ejemplo Al cine La comida Etcétera A ver A ver La que yo aplico Solo es decir Que tengo ganas De ¿No? De repente Porque Ahorita no estoy soltera ¿No? Pero cuando estaba soltera Ah, ¿tienes novio? Saludos a Robis Saludos a Robis Saludos a Robis Quiero una cine Se me antoja Sí, se me antoja O tengo ganas de Por ejemplo Hay que anotarlo Porque necesito consecuas Para que me aguanten Ahorita vas a tener Que pasar a cámara No sé Pienso primero Por las necesidades De la otra persona ¿No? De que ya comiste No, ay, yo tampoco O sea, no sé No sé Se me antoja No tienes ganas No sé La otra persona Sí O sea, es que Si la otra persona Tiene intereses Pues paso por ti Vamos ¿No? Pero a la hora de pagar ¿Qué haces? Pues nada La verdad No 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 Pues nada Acá Es sin mi cártico Sí La verdad es que Por ejemplo Yo siempre O sea, saco mi cártico Pero yo siempre Tengo intenciones De pagar Esa es la forma En que lo aplican Siempre Ahí estoy fallando ¿Ya ves? Pero obviamente La persona te insiste Que no, no, no Yo pago Y tú no te debes No, qué pena No, qué pena No, qué pena No, cómo te interesa Te copero Y dices No, cómo Bueno, ya No te insistes Pero no falta Te puedes ir mitad Al mitad ¿No? Pues nunca me pasa nada Pero no puedo No, no, no Bueno, pero yo creo que O sea, yo conociendo Que la persona no tiene Algún problema ¿Sabes qué? Yo pago hoy Sí O sea, como mujer A mí sí A mí sí me gusta Que me consientan No, está bien O sea O sea O sea, si es de Oye Yo me lo estoy invitando Ya, cuando yo te invite Yo pago Todo No, 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 no No, no, no Que también Pero no Pero claro Que sí No O sea, por ejemplo Mi papá Es de que Mi mamá Se llama Graciela Pero dicen Chela 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 No Un detalle O sea En alguna ocasión Tú puedes tener un detalle Por todo lo que ha pagado Un detalle Un gasto Café O el tientito Yo los boletos El cine O sea O sea O sea Te invité al camarache Y decí Toma tus pulpa ¿Saben que soy asquerosamente franca? Y eso me vuelve amargada Es Lo soy Directa Directa No Que somos cotizadas ¿Tenemos que ir abajo Y te quitaran al cine? No O sea Yo por ejemplo Quiero ir al cine Es ¿Y voy? Voy a Voy Al cine ¿Quieres ir conmigo? Voy a ver tal película Porque la vi que está buenísima Ok Si te entiendo No dependes de nadie Pero acércalo Pero por ejemplo Es que esto no Yo creo que He torcido la Pucha De la inteligencia emocional O sea Sí O luego por ejemplo Quiero Hace ocho días ¿Cuándo fue que? No Hace quince días Hace quince días Este Tenía antojo O sea Asqueroso De pa Vino O sea ¿Tenían antojo de vino? Así ¿Vieron? Y pizza Pero de puro queso Sin nada de carne Y este Y así yo dije Mmm Mmm Otene Ya saben Esas aplicaciones Y había puesto Porque en mi casa Su casa No podría tener comida Pero siempre hay dulces ¿Cuándo ven? Sí Un montón de Amiguita 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 Hasta acá Ahorita nos pasamos a Chuma Sasa ¿Sabes? Para que me enseñes Amai Entonces yo ya estaba Siendo el vino Estaba metiendo Los vinos Al frío Amiguita Dije A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Aquí en mi Escocó ¿Qué? ¿Verdad? No Se me pareció Digo, hola, ya ordené, fíjense, y ahí está donde no tienen que seguir ese consejo porque pues yo no les puedo dar consejos, o sea, no. A ver, pero están chidos. Y yo, oye, ya ordené pasto, pizza y tal, pasta, porque tengo muchas ganas de comérmela con el vino, así, así, así. Y me quiero ir a Talva, pero me puedo decir todos los detalles porque no. Ah, sí. No, 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 en primer lugar, así, 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 porque estoy muy estresada y ocupo relajada. Exacto, bien. ¿Vas o estás ocupada? Ah, pues ya me dijo que sí, la verdad, pero eso es a lo que voy yo, la verdad no sé de esto. Pero al final, mira, creo que Tania es una persona que creció con su familia y que sabe qué es lo que quiere de un hombre, o sea, quiere que la cocina. porque luego se me espantan no se me espantan ya ves aquí el como se me espantan ay que preguntas pronto pues obviamente que sí a ver leeela hay tácticas de mujer para conquistar hombres por una noche si, ¿cuáles son? uuuh apúntalo tomar a mi no tienes que hacer tantos cuentos ¿viste la ración del barco? ¿porque te vas a levantar a tomarle? que me huelga que vergüenza ay nosotros somos penejitos de repente no nos cuenta hasta que el talicio no diga oye sabes que ay no yo soy bien directa así que amor para darte un beso si creo que se acerca ya chico y si no no me sirve es que si tuvieron por ahí un pretendiente que ay no así decía ay es que oye a que hora vas a salir del trabajo que tengo ganas de verte en pleno en vivo y todo una táctica sencilla cabellito sonrisa tengo manos de verte pero ese es un mensaje pero yo me imagino que le pusiste el emoji de claro y por cierto esto lo puede poner ahí si estás en vivo por Arturo que es mi amigo mi compañero y también que está siempre cerca de mí este como todos los días sin bañarme a besar no es que Marco me ha visto literal no me conocen en la oficina aquí ya vengo a reemplazar obviamente sigan en mis redes sociales todas las personas que me arruinan el día de hoy y las tengo en la oficina muchas sabrán y este todo sucesivamente pero cuando estoy trabajando soy muy 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 clavada entonces llego hasta haciendo maquillaje un chombo tenis o sea cómodo a lo que voy me estresé uy te voy a marcar a pulver que lo quiero ver así o bueno esta es una sociedad que no sabe lo que quiere entonces no yo si estoy súper si así a las 2 de la tarde le mando mensaje a pulver entonces salía con este niño ay ya me tienes que sacar yo me lo que estoy dando cuenta que este pues ya le dije oye a que hora vas a salir pues obviamente también es de empresario salía de trabajar tarde pues échate la hora y media porque saben a dónde estamos entonces estaba él en México más o menos por allá no puedo decir los nombres exactamente pero este sí estaba por allá entonces tenía que venir y dice no es que hoy salgo como a las 9 yo salgo más o menos a esa hora fíjate quiero preparar esto de cenar porque tengo mucho antojo ¿gustas? te espero en mi casa no tómala 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 no puedo llorar no que su papá le marcó y todo el rollo salió que era más chiquito de lo que yo sabía bueno no no aparte es lo que hablo todo pues sí para ti hermanito para ti bueno a ver a ver a ver a ver porque ya se te ve el camino recorrido ¿eh? modelo 2009 ya no eres no le vamos a dar una vista fuera del aire si sabes que nosotros lo he dicho siempre somos mas pendejos para poder entender ahora y nos dicen que te lo produce si claro es la realidad si eres soltero yo? soltero? pues a los solteros por la vida a la sala nunca no es cierto pero si han traído sus poquitos oficiales ya se son de portera señores me quieren venir a dormir claro que yo investigo a todos por ello el mundo coincidido hay una cuestión yo puse nervioso yo pensé de todo bueno en concreto ¿cuántos años? ¿cuántos años? híjole no pues ya son muchos como hace 4 días hay que acudir hay que acudir no quieren cuando está en la cuenta no 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 Entonces, hola, fíjate que no me acuerdo. ¿Por qué me normalizan todas las casas? Pero pues si quieres, le marco directamente y te lo paso que el té en todo lo sabes, ¿no? Sí. Oye, si me haces conocido caballero, ¿de dónde? No se me vaya, no se me vaya. Tú eres el que abre por todo. Y me ha pasado. Yo creo que se van a dar cuenta los que están viendo este video, que de repente es... ¿Es la roja? Oye, y luego, típico, quien vaya conmigo se tiene que aguantar porque, a ver, señores, señoritas, señoritos, o sea, literal, hablamos de todo, o sea, obviamente, fútbol, pues, es nuestra rama de lo que hacemos, lo que hablamos, pero también hablamos de todo, pero la gente te ve en la calle y dice, Ay, ¿a quién le vas? 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 Y luego, a mano, que se tromó la pierna. ¿Qué ha sabido? Y yo, no, no me ha contestado el WhatsApp, o sea, no, no, o sea, los jugadores, ustedes saben que tampoco es como que, ay, oye, ¿cómo vas de la pierna que le torneaste? O sea, saben que absolutamente no pasa eso, señores, no pasa eso, no tenemos un teléfono de ellos. O luego, por ejemplo... ¡Comanda! ¡Ay, no, típico! ¡Sí, sí, güey! ¡Muchas ventajas! ¡Muchas ventajas! ¡Comandas! De algunos sí, señores, titulares, por favor, porque... ¿Te quieres estar atando donde la banca, pues no? Así no. ¿Y has usado tus prácticas de mujer para conseguir un...? Sí, nacional e internacional. ¡Muy bien! Pero sí, es bien bonito eso, porque de repente sí te equivocas de todo y empiezan a acercarte a otro tema y te dicen, ay, sí, pues no, fíjate que ahorita en el Super Bowl están papeles, en su primera vez, o sea, pues se ve mejor, pues claro. Es la verdad, o sea, te llega a tratar de una persona que se pasa todo y que es erudita en esto y en todo esto, ¿no? Obviamente, pues, tú puedes ir con un ataque de una manera muy fina, ¿no? O sea, siento... ¿Y quién va a ganar? Y para ti, chévere. ¡A mí no se me hagan mucho, bro! Que te va a lo recortaron, ¿eh? No, no se está... Nos van a reañar. ¿Cómo reaccionas cuando no consigues lo que pensabas, me imagino que es la... ¡Ese cabrón, eh! ...por alguna táctica de mujer? ¿Lo bloquean? ¡Lo bloquean! Ay, sí, yo no es bloqueo. La verdad es que me da mucha hueva. Me dice mi mamá, oye, pero díez. Mi mamá es como muy explosiva, ¿no? Y este... Y dirán, no, hablo mucho de mi papá, de mi mamá, pero pues es que son mis únicos best friends que saben absolutamente todos mis secretos. Entonces, así mi papá de, oye, tengo ansiedad, o sea, que tengo una siena nariz. Mi mamá es como mucho el lado que yo no soy. Ella es como... Estoy paciente. No vuelvas a salir con él. Ah. Me lo bloqueas, me truenan los dedos en la cara, me lo bloqueas, mira cómo te arreglaste y no llegó a la hora que... ¿Qué me sucede? No, 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 no. A la chinga. A la chinga. Sí, sí, sí. No puedes estar perdiendo tu tiempo para hacerlo. ¿Yo? Como el mundo. ¿Qué me pasa? No, no, no. No soy... No, no, no. Yo soy el otro lado, estoy así, ¿no? Alguien siempre ha dado vino. Mi mamá mía. Y siempre echando vino, ¿no? Mi mamá y yo. Y también... No, mamá mía. ¿Sabes qué te voy a ver? ¿Cómo me lo bloquearon? ¡Cómo sea! Pero te ganaste. Pero ¿cómo a veces también nosotros nos mostramos así como altaneras y con el orgullo, ¿no? Así de, pues no quiso primero, pues no va a querer nunca y que me vuelva. Ay, a ver, 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 a ver. ¿Tú lo desbloqueas? ¿Qué es lo que lo has hecho acá? Ay, solamente a una persona. Bueno, pero lo has hecho. ¿Por qué estaba abajo? Bueno, la peli no era de aquí. No, no, la peli no era de aquí. Esa es otra historia, pero solamente a una persona lo desbloqueado, lo desbloqueado, lo desbloqueado, lo desbloqueado. Un cucarachito, amiga. ¿Qué le llamamos un cucarachito? No, no, esa sí es la de la ley. Ah, ok. Carito dijo que hacía berrinches, ¿no? ¿Tú haces berrinches y no tienes lo que quieres? Sí, sí, o sea, no me reinche como tal, así como volumen. No, como tal de mirarme. No, 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 para mí se acabó. No conseguí lo que quiero, se acabó. No, la vida me lo puedo ver, ¿eh? Es carito. Oye, a ver, chicas, tenemos la siguiente sección también. Entonces, vamos a hacer un pequeño engordecito. El productor se está haciendo de dos, está de chat. La necesidad básica, porque es importante, entonces, pero es un gusto. Pero por qué tanto tú refieres, compadre. Ya, chispe, ya me gustó. Mira, gratis, hasta las patadas. Entonces, hay que aprovechar, ya va. Y como dice mi pueblo, los chingadazos calientitos ni se duele. Eso es caliente, quédense con nosotros, quédense con nosotros. Amigos de las directivas, regresamos en la recta final ya, cerrando con broche de oro con mi comadre. Qué lugo tenerte aquí, comadre. Y qué bien pajota eres, amigas. Me chileas. Me chileas. Hasta calor me diste, mira, me tengo que ir a la camarada. Miren esta hermosura, pero aparte de eso, necesitamos otra herramienta con la cual pueden conseguir, como en un clic, darle a la comadre, seguirla y contactarla. A ver, dinos tus redes sociales. Ah, las redes sociales, oye. Bueno, la herramienta que tienes. Me puse nerviosa. Que también las redes. Me cosé como la herramienta. Miren, las herramientas se las puedo dar en mis redes sociales. No, más cuántas. No, porque... Citania con H. T-H-A-N-I-A. Sí, señores, anótenme bien. Es el serpiente C de casa. En todas las plataformas. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí me van a encontrar. Con algunas cosas y consejos más cachondos, como te. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo de tu madre? Todos los días. ¿Qué necesitan tener para estar con esta mujer? Ser como los buenos vídeos. ¿Cómo? Tener su proceso anejo, ¿sabes? Rico. Y entre más viejo, más sabroso. ¡Ay, es el ser mayor! Es que no me acuerdo. No, bueno. Vamos a ir con mi caro, pero antes de eso, ya sabemos las ventajas que tienes, amiga. Cerrando con broche de oro. Y desventajas. Vamos a hablar, producir otro programa para las desventajas que tenemos las mujeres, por favor. Ahí que nos comenten también qué consejos nos dan y todo el tema acerca de lo que tratamos el día de hoy. Y también sugieran temas. Vamos con mi caro a ver qué nos dice. Cerrando con mi consejo. Bueno, para las directivas, mi consejo sería cree en ti misma. Creo que eso es indispensable para poder lograr todo lo que quieras. Cree en ti misma y en tus encantos. Ten muy fijas tus metas y utiliza tus encantos hasta donde te den, sin dañar a nadie. Bueno, pues mi consejo es que siempre tengas buena actitud, porque si tienes buena actitud, te van a llover las cosas solitas como a mi amiga Carita, ¿verdad? Así es que siempre hay que utilizar nuestros encantos, pero sin abusar. ¿Qué les digo? Pues aprendan de todos los consejos que siempre los dan como hombre. Pues bueno, también denles chance. O sea, hay que ser inteligentes también. Nos van a abonar un poquito más de nuestra pequeña interacción que tenemos, pero ahora también que ellas paguen una cena. O sea, no pasa nada, aunque nosotros podamos hacerlo, pero también hay que identificar cuándo quieren, cómo quieren, qué hacen o qué tal vez no nos damos cuenta, pero ellas quieren. Entonces, para mí es, aprendan y tienen los mejores consejos de las mujeres más guapas de aquí. Entonces, este, que lo aprovechen en su vida cotidiana, ¿no? Ya no seamos tan güeyes, ¿no? Por favor, no seamos tan güeyes. Por favor. Por favor. Sobre todo lo que dijo Brito, para que, ya, ya, ya están los cuerpos de toda la, de la generación Z. Entonces, yo digo que tengan muchos orgasmos, mujeres. La verdad, somos multiorgásmicas, entonces disfruten, obviamente, esas ventajas que tenemos como mujeres, que tenemos todo a nuestro, a nuestro favor y también saber ser persuasivas. Y es lo importante, amiga. Yo creo que saberlo, reconocernos y también no pasar por encima de los demás con mucha finura y educación, así como nos lo ha presentado en mi comadre. No, es que de tanto consejo yo ya me quedé, este... No, tírense. No, ahora tiene consejo también. A ver, mi único consejo es, diviértanse. Relájense. O sea, vivan. O sea, si se les antoja algo, cómanse. O si quieren beberse algo, tómenselo. Tómenselo. Si quieren hablar algo, háblenlo. Ya al final, si te equivocas o aciertas, pues ya la vida te va a decir si sí o si no, pero de todas maneras, ya la experiencia te la llevas. O sea, yo creo que va a ser lo único que les puedo hacer de consejo. Sí, lo que les dirías porque... Así que, ay, qué consejazo les puedo dar. Pues no, porque yo en la vida he tenido muchas, muchas cosas negativas, muchas cosas buenas. Lo único que siempre he dicho es con el corazón abierto y decirlo, pero de aquí. O sea, no de aquí para afuera, de aquí. Claro. Y ya, o sea, pues, tú me... Sí, diviértanse, tome. Sí, diviértanse, diviértanse. Muchas gracias. El día de hoy estuvimos aquí con este tema. Después vamos a tener el tema de las desventajas. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima, amigos. Aquí con la comadre. Ay, sí, por favor. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Me la pasé increíble, como dicen en mi pueblo, poca madre. Así que, muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias. Gracias, Tania. No, hablo mucho. Pues que, pues, eso nos aplicamos. Suscribanse nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen luego los pasitos. Sí, que es mi cabrera, por favor, por favor. Ay, gracias. ¡Gracias!